Para que sufra con la Santa Lorteña Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre, no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Ay, qué amargo amor, este amargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Si estando lejos quizá tenga paz Ay, qué amargo amor, este amargo amor Ay, qué amargo amor, este amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar, que por ti ya nada Ya no me siento Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Si estando lejos quizá Tenga paz Ay, qué amargo amor, este amargo amor Ay, qué amargo amor, este amargo amor Ya no puedo más Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Si estando lejos, si estando lejos quizá Tenga paz Hay, qué amargo amor, este amargo amor Hay, qué amargo amor, este amargo amor Cumbia 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 Gracias por ver el video.